El señor Mazón está llamado a ser el presidente de la Generalitat y a él tendremos que dirigirnos como organización organizada, como coordinadora feminista, el movimiento feminista, para exigirle sus compromisos, los de su partido a nivel estatal y a nivel autonómico, y también hacerle saber cuáles son nuestras reclamaciones, que lo dejaremos patente en el documento que le dirigiremos como futuro presidente de la Generalitat, porque el día 26 se constituyen las Cortes las que van en este manifiesto y que rompa con el pacto con Vox. No podemos tener a personas que están propiciando la persecución de colectivos y sobre todo la demonización del feminismo y la indefensión de las mujeres víctimas de violencia de género, de violencia machista, ellas y sus hijos e hijas no pueden estar en las instituciones gobernando, porque es que sobre todo al 51% de la población nos dejan a los pies de los caballos y lo están asumiendo, es muy grave, es una emergencia democrática, no puedo renegar de sus compromisos y debe ser ferme en desvincularse de esta atrocidad, es un pacte infame. Es que claro, aquí el Partido Popular, si asume los postulados de Vox, para nosotras es lo mismo, o sea, están asumiendo el ideario de Vox, o sea, que está clarísimo, que jueguen a despistar a lo que quieran, a nosotras nos vamos a hechos consumados, estamos exponiendo realidades constatadas, qué está pasando, en donde han dejado su huella, donde están asumiendo postulados ultraconservadores.